Reunión secreta en la casa de la mega figura. Estoy hablando de la señora Mirta Legrán de Tiner. Reunión secreta porque la pregunta de muchos es ¿este es el peor año de Mirta Legrán? ¿Por qué? Muchas trabas en el camino, una situación realmente muy complicada. El rating, la palabra maldita a esta hora del año, a esta altura del año para Mirta Legrán. El rating que no la deja dormir, la preocupación semana tras semana, el teléfono celular que levanta Mirta cuando muchos invitados dicen no puedo ir, me llamaron de lo de Andy y Mirta dice levanto el teléfono yo, ¿quién le va a decir que no a Mirta Legrán? Sin embargo, el día martes de la semana pasada hubo una reunión secreta en la casa de Mirta sobre la avenida del Libertador, en el piso exclusivo donde vive Mirta que del ascensor se abren las puertas y entras directamente al famoso hall y living comedor. Mirta Legrán, equipo de producción. La frase lapidaria fue, ¿cuál? Esto así, coma, no va más. Esto así, no. Pero aquí quiere. Está harta Mirta de perder semana tras semana con Andy Kuznesov con el programa de PH que le compite y que según ella tiene... El sábado de la noche. Claro, un alto contenido de similitud con el formato que hace 50, no digo un año, 50 años Mirta Legrán hace en televisión inventado en este canal por el viejo y querido Alejandro Romay y que después la convirtió a Mirta en la estrella que hoy sigue siendo, brillando fuerte. Pero cuando ella dice... Digo, perdón Mechi, tal vez el problema no es ese, tal vez no es que ella no se allornó en estos 50 años. Yo creo que ella está totalmente allornada, sabe vida y obra de cada invitado. Sí, eso es estar informado, no haber allornado el formato. Me parece, no, me parece que... Cuando vos decís que es el mismo formato hace 50 años... Bueno, pero hay que sostener 50 años, chicos. Sí, sí, pero el DG es muy distinto. Tiene actividades, busca similitudes, los lleva, hacen cosas distintas. No diría nunca que es el mismo formato y tal vez a Mirta algo de eso le falte. Ahora vamos a debatir, porque a esto se le suma el enojo de Mirta. Si algo le faltaba a Mirta para terminar mal el año, es que le metan el dedo en la llaga como se la han metido de una manera inesperada, insospechada y que jamás hubiera esperado ella la venganza de Abtra. Habrá sido, muchos dicen, fue la venganza de Luis Ventura con quien estuvo enfrentada. Ya por el hecho de la nominación o no nominación y que le dieron un premio especial a Mirta en los Martín Fierro. ¿Puede decir que no le gustó que le hayan dado el oro a Andy? Ese es el dolor de cabeza de Mirta Legrán, el dedo en la llaga. Hay mucha gente igual enojada con eso. Le correspondía el Mitre Informa primero, pero bueno. ¿Y a Héctor Larrea? A Héctor Larrea. Pero pará, porque Andy gana los Martín Fierro de oro, mejor conducción. Andy gana este año los Martín Fierro de oro de radio. ¿Y qué tiene que ver Mirta o ella lo siente como que al estar Ventura en el medio lo levantaron mucho Andy? A mí lo que me contaron es que Mirta, al tener esta puja mediática con Luis Ventura, primero, cuando Luis Ventura sacó una conversación privada con Mirta, que después Mirta decide hablar con nosotros y nos dice que está muy dolida, que ella jamás pidió nada, que a ella le gusta ganar y seguir compitiendo. Lo mismo le pasó hace un año en los Tato que yo conduje. Mirta se fue a nojar y dijo, acá no vuelvo más porque ni siquiera una distinción. Bueno, pero ni la miraron. Por eso. Y Mirta sigue compitiendo. Muchos dirán, muchos dicen, esta vieja de M. Sí. Pará, pará, pará. ¿Quién dice así? ¿Quién dice así? Muchos. Yo digo el formato, no sé, ayer no, pero... No, pará. Muchos, espaldas a Mirta, dicen, esta vieja de M. ¿Para quién? No le alcanza lo que ya consiguió. Y yo voy por otro lado, yo veo la otra cara de la carta y digo, me parece espectacular que a los 92 años quiere seguir compitiendo, chicos, ¿o no? Pero además, es lo que... A ver, chicos, todos los que hacemos televisión y ni hablar Mirta, que es la señora televisión, uno trabaja y le gusta de lo que trabaja y todo, pero todos queremos tener un buen número para seguir manteniéndolos al aire. Al aire. Mirta es un emblema en la tele. Bueno. ¿A quién le gusta perder? A nadie le gusta perder. Bueno, pero cuando querés competir, sabés que las reglas de juego son que podés perder. No, pero digo, ella quiere competir. ¿Ella quiere ganar televisión o por un tema de ego? Bueno, el ego a la orden del día. Claro, pues sí. Es una persona que se cambia tres o cuatro veces por día estando en su propia casa. Iba a la radio porque hizo radio, Mirta, ¿se acuerdan? En la red. Sí. Se cambiaba de la televisión hacia doblete, al medio y después hacia radio y se cambiaba en la radio. Pero eso está bien. Y va de evento en evento y se cambia, por eso digo que coquetería, y ego a la orden del día, la número uno. Sí, yo estaría atenta a lo que va a pasar el año que viene, es un año de elecciones y la mesa de Mirta Alegrán es importante. Es una gran vida. Entonces, digo, yo que estaría un poco más tranquila porque me parece que el año que viene, no es lo mismo el programa de Andy que se graba dos, tres días antes contra la actualidad de la mesa. El programa de Mirta y de la Nata son fundamentales para la mesa. Y además en vivo, chicos, sábado en vivo, domingo en vivo. A todos los resultados me remito. Así y todo, este año a Mirta Alegrán le trajo un terrible dolor de cabeza, con nombre y apellido, Natacha Jair. Ay, Armin. Eso dicen que fue el golpe más fuerte para Mirta porque le pegaron todos. Yo no sé de números, pero después de lo de Natacha, los números a Mirta no empezaron a rendirle o ya... No, le rindió mucho ese día. No empezaron a rendirle bien igual Mirta. Le rindió mucho el día que fue Natacha, que Andy la tuvo a Zuller, pero Sermundes Barajuste, tan grande en el programa de Mirta, en la producción, en la gente de Canal 13... Bueno, además, las acciones de Mirta Alegrán están en esa escena. No me quiero recordar, es una pesadilla. Pero es que me quedó lo que te quería preguntar antes. Cuando vos decís que ese martes en la casa de Mirta se reúnen y ella dice esto, no va más. Que necesita revertir, que la tortilla se dé vuelta, necesita ganar. ¿Qué quiso decir? Le dio la orden a los productores que cambien los invitados, que cambien el estilo. Por los invitados más fuertes. Mirta necesita invitados más fuertes. Pero no se está copiando un poco de Andy también. No, no, no. No puede decir que Mirta se copia bien. A ver, chicos, el fin de semana pasado... No, no, no. Me levanto. Me levanto y me voy. No vamos, no vamos. No vamos. No vamos. No me dejás hacer, vos no me dejás hacer. No, Lío, vení, vení, por favor. ¿Cómo vas a decir que Andy se copia de Mirta? Pero paró un minuto. ¿Por qué? ¿Para el día más a poner primero lo de Mirta? No pensé tener vida, Lío. Y Mirta tampoco. No pensé tener vida para escuchar esto. Y Mirta tampoco. ¿No has llevado invitados que Andy llevó? Pero Andy le copia también los invitados a Mirta. Perdón. Perdón a Valeria Maza. Perdón. No, lo copian a nosotros. Valeria Maza vino acá. No, no, no. La gente que hace... Perdón. Perdón. La gente que hace producción de invitados está atrás de los mismos 300 famosos que hay en la Argentina. Coincido. Bueno, bueno, no sé. El tema es quién lo consigue primero. ¿Para el 300? ¿Logro de la producción? Cuatro. Yo te digo, Valeria Maza, el primer programa del que fue. Acá. Acá. Valeria Maza. Pará. Está bien. Están copiando. Ay, yo descubrí a Valeria Maza. No me quiero ir de tema porque acá, a esta altura del partido, nosotros hace unos meses contábamos que Mirta no tenía contrato para el año que viene. También primiciamos que sí, después firmó contrato y que empieza en Mar del Plata. ¿Qué es lo que pasa con Mirta en el verano? Porque a Andy le deben quedar dos o tres programas. Grabados. Mirta arranca el 5 de enero en Mar del Plata y va hasta mediados de febrero. Mirta en Mar del Plata. O sea, que ahí puede haber una gran revancha. Ahí puede haber una revancha. Mirta existiría si Andy estuviera al aire. Pero si Andy no está al aire, por ejemplo, al programa de Mirta el día domingo le va un poco mejor que el día sábado. De todos modos, no son los números que Mirta supo cosechar cuando de América se pasa a Canal 13, que ya había estado hacía muchos años. Es más, es impensado en algún momento, cuando Mirta está en América, volver a Canal 13. Se había coqueteado con Telefe, incluso el año pasado se decía, bueno, termina Mirta, no va a tener canal, se pasa a Telefe. No, la negociación, y que estuvo en algún momento con el canal que comanda Darío Turobelsky, se frenó ahí porque es el único canal donde Mirta no hizo sus almuerzos. Lo único que hizo en Telefe es una ficción, la dueña, que le fue muy bien. Pero Mirta, claro, pero Mirta es almuerzos. Y el martes pasado Mirta dijo, esto hay que revertirlo, esto así no va más. Y tiene un equipo muy joven de gente, por eso digo que está allornada, de gente que le colabora. Mirta escucha, es una mujer que escucha. La producción es buenísima. La producción es buenísima, los almuerzos son buenísimos. Story Lab, que es Nacho Viale. Y tiene un séquito de productores muy jóvenes y gente también entrenada, que es la que se encarga de brindarle a Mirta a los posibles invitados. Pero les reitero. Además, ella está atenta, ella sabe quién es la persona de la semana, con de quién se habló de quién no. Yo de ninguna manera diría eso, es una de las mujeres más informadas de la televisión. Sin duda. Lo que digo, y ni hablo de la edad de la producción que no tengo idea, lo que digo es que es el mismo formato hace muchísimos años, vos dijiste, 50 años. Hay que sostener 50 años. Hay que sostener 50 años. La gente va creciendo, la gente va muriendo, entra nueva gente como espectadora. Y yo no sé si se van a caer tres horas de ver un almuerzo con todos los PNT que hace Mirta al principio. Es un clásico. Bueno, también que a los chicos de 20 años no les gusta. A eso me refiero, cuando digo que el programa no está allornado, a eso es a lo que me refiero. Así no sé, que el público más joven no lo llevas a mí, le falta un poco de dinámica. Por eso si no ha allornado, Mirta tuvo el Mirta Móvil en Mar del Plata, que salía para entrar a leer Mirta. Sí, ustedes no se acuerdan. ¿Qué, mío? ¿Qué decís? Sí, señor, somos todos grandes acá. No, yo no soy grande. No, no, por lo odio. Mirta Móvil es un millennial, está llamando a todos los chicos de 20 años, a todos los que ven combate, van a ver a Mirta por el Mirta Móvil. La Hora, no, no. Sí, te dicen, arre, es que eres, Mirta. Lío, te defiendo, te defiendo. Toda la gente que miraba a Mirta y que mira a Mirta y que iba a Mar del Plata, que son los que tienen la plata, no los millennials estos de ahora que no tienen ni para limpiar ese tránsito. Que no, que no, ahora es algo que ganás como influencer. Escuchame, Mirta tenía el Mirta Móvil y tardaba una hora en poder llegar al Hermitage en vivo, una mujer que tenía en ese momento 80 y pico de años y el señor Luis Núñez, mostralo, acá presente, daba la vuelta con la señora Mirta Legrán, testigo presencial de mi discurso ahora. Bueno, eso fue en un momento, hoy le gana a Andy. Bueno, pero hablando de millennials, Mirta invita gente de todas las generaciones e invita a millennials. El otro día fue la chica que baila en lo de Tinel y Sofía Morano, bueno, entonces esta jornada. El tema por ahí es que Andy es más variado, porque además de comida hay otras cosas como esa ronda donde pasan adelante y confiesan cualquier barbaridad. Bueno, porque tiene otra cosa, son dos cosas distintas, tiene otra cosa más picante. Imagínate a Mirta poniendo a los invitados parados y diciéndole, bueno, ¿cuál fue la última vez que se drogaron? Chicos, es raro, ¿cuándo tuvieron sexo? Chicos, no es un problema de invitados. ¿Qué te vas a? A Esmeralda Mitre, que es una de las mujeres de este año, no es un problema de invitados. Dicho sea de paso, tu apuesta de quién gana el bailando, te pido mil disculpas, pero no sucedió. Bueno, te recuerdo que a Esmeralda... Pará, 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 mojada de oreja, pará. No, 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 porque viene amenazando, amenazando. Mojada de oreja. Déjame terminar. Bueno, como es un tema entre paréntesis, te voy a devolver la mojada de oreja que Esmeralda Mitre existe mediáticamente gracias a tu nota. Bueno, bienvenido sea. Ay, Dios mío, sea la nota y lo bien que la rompió en el bailando, pero digo, estuvo en la mesa de Mirta. Y la pasó mal, y Mirta la pasó mal. Y están los políticos, no es un problema de invitados, es un problema de invitados. No es un problema de lo que sucede con los invitados en ese programa. Voy de nuevo. Hoy los títulos, perdón, los títulos de las notas no salen de la mesa de Mirta, salen de otros programas que se sientan con invitados. Yo creo que Mirta es nota. Cualquiera que se sienta en la mesa de Mirta a contar algo, después replica en todas partes. Me extraña una mujer como vos que trabaja en Infobae, que sabe lo que replica, que digas que eso de Mirta. Mirta se tira un gas al aire y replica en todo el mundo. Dios no lo permita. Me parece que la mesa debería ser un poco más dinámica, y como vos decías, que Mirta se tira que a jornal. Pero qué invitado te parece que le faltó. No, qué sé yo, tiene que hablar con palabras de ahora, por ejemplo. Pero no, es Mirta el gran. El arre, tenés que saber qué significa. Pero vos te imaginás que Mirta diga... Imagínate que Mirta diga, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Arre. No, chicos, déjenme bromar, déjenme a Mirta tranquila. Es un problema de formato, no de invitados ni de comunicados. No, es un problema de formato. Y quiero que vean una cosa. No sé si tenemos la tapa de caras. Yo creo que veremos una lanza. Telefe es un canal que le va muy bien y que mide muy bien. Bueno, el 13 también, son los dos canales líderes. Y ahí, ¿quieres estar atenta? Que Andy levante durante el verano no quiere decir que Telefe va a dejar en ese horario a, bueno, acá te pongo nada para que Mirta la rompa desde Mar del Plata. Vamos a verla. Hay que ver qué ponen los sábados en Telefe o en el horario que va a ser Mirta. Ponen una película y miden igual. Y aparte, el sábado de la noche, verano, por ahí es otra medición. Vamos a ver la tapa de caras. Tapa polémica. Telefe mide mute, chicos. Tapa polémica de la que Tinelli se bajó por el entuerto con noticias y todas las tapas de noticias que pertenecen. Tinelli se bajó porque es morocho, chicos. Con esa tapa no entraba. Son todos blancos. Pará, tenías que verlos desnudos a ver qué tal son. Es muy bueno. Es muy bueno lo que decimos. Es preso rubio. Lo que digo es, Tinelli se bajó de esta tapa que tenemos ahí en pantalla porque tiene un entuerto con la gente de perfil que... Bueno, por lo que había pasado con el tema de Candelaria. Y con todo lo que Candelaria tiene, le expuso y la revista. Le hace una nota a Soledad Aquino. Y le echa la culpa, entre comillas, a video o a showmatch de Marcelo Tinelli. Dejando a Tinelli de lado, en esa etapa me contaron que hubo un arreglo particular porque Mirta, que es más baja que Susana y que Marley, hay un truco que le pusieron ahí para que quede más o menos a la altura porque daba como hija de Salazar. No, de verdad. Qué malo. No, no, soy malo. Sos malo. Sos malo. No soy malo. Yo no adoro a Mirta. Perdón. Al único que Mirta le da las telefónicas es a nosotros. ¿Por qué la expones de esa manera a la señora? En las coqueterías. En las coqueterías. Con las coqueterías no hay que meterse. Pero yo no me meto con las coqueterías de Mirta. Porque si no, pasaríamos las fotos de Mirta sin maquillaje y jamás lo haría. Y te cuenta que tiene la foto de Mirta sin maquillaje. Igual es común que se hagan estas cosas porque Marley midió dos metros. Chicos, Susana es una mujer alta. Una tapa que no dice nada. Una tapa al reverendo pedo o flato. No dice nada. Bienvenidos a Alemania. También, ¿en qué momento supusieron Mirta y Susana que iban a compartir tapa con el hijo de Flavio y de Luciana? La negociación creo que desde el entorno de Mirta es si Mirta va a una fiesta de una revista, tiene que estar en la tapa. Si no, no va. ¿Y más? ¿Sí? Sí. Mínimamente. Bueno, ahí se justifica. Porque, ¿qué tiene que ver Susana y Mirta con Marley, Mirko, Luciana Salazar y los tres pibes? Nada. Absolutamente nada. Bueno, pero... Bueno, es lo más rubio que tenemos la farándula. ¿Qué querés? Y el Photoshop, mirá, me gustaría analizarlo desde la pantalla. Ven y me jugó. Me gustaría... Ya les dije que no me pongan más estos asientos juntos que no se puede pasar. No, no, eso es maldad lo que vas a hacer. Estoy cansada. No, es maldad. Mire el Photoshop. Primero, Mirta no está así. Es la verdad. El exceso de Photoshop a la orden del día, esto ensucia más que embellecer. ¿Qué? Mirta, no porque Mirta no está así, chicos. ¿Cómo tiene? No. ¿Cómo está? Chicos, tiene 92 años. No tiene el cuerpo así. Está impecable, pero no está así realmente. Y mirá, Susana, me cruzó. ¿Vos decís que está gorda, Mirta? No dije eso, lo estás diciendo vos, que tanto la estás deteniendo, lo estás diciendo vos. Mirá. A Susana, el brazo de Susana parece mi dedo pulgar. Impecable. No, no, no. Está terrible. Sí, por eso, el brazo de Susana se lo compró, pero a Mirta yo lo veo real, ¿eh? Mirá lo que es eso. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, o Susana odia el salero. Susana está súper flaca. Tiene un tratamiento. Ahora, los nenes son embriones hoy. Claro, imagínate, con el Photoshop, ¿qué hicieron? No llegaron todavía, ¿no? Es terrible. Pero tengo razón. Es tu amigo. No, bueno, pero tengo razón. Es más grande, Mirta. Luciana también, toda photoshopeada. ¿Y qué es lo que le pusieron a Mirta? ¿Qué? Escuchame, Mirta tiene la figura de Luciana Salazar. No te das cuenta que están iguales, chicos. Eso sí, no, eso sí. Si queda algo de lógica en este programa. Esperá, escúchame, escúchame. ¿Qué le pusieron para subir? Igual te ponen esta tapa como si uno fuera tarado y no nos diéramos cuenta que no es real. Pero bueno, a la gente le gusta ver cosas perfectas. Gala, gala, gala aniversario. A mí me llamaron con Joaquín, pero dábamos muy oscuros. Aparte, eso era cuando te teñiste de rubia. Bueno, pero recapituló algo de Mirta para no irnos de tema. Vos tratabas de poder ir. Martes pasado, reunió un secreto en la casa de Mirta. Mirta dijo, esto hay que revertirlo, se viene el fin de año. Está bien, pero vio algo puntual. Lo que quiere es más, quiere que los productores sean más incisivos a la hora de poder convencer a los invitados. Porque ella está cansada de tener que levantar el teléfono, que los anillos no se le van a caer. Y si se le caen, son un banco de dinero. Pero no es su trabajo. No es su trabajo, pero se puso la producción al hombro. Pero siempre también, Mirta siempre está muy presente. ¿Hay alguien que no le haya querido ir? Sí. Bueno, sería odioso, ¿no? No, es odioso. Les voy a contar algo. Bueno, hubo toda una camada de actores y actrices jóvenes. Están en el mismo canal. Tinelli hoy no le fue y le había prometido la presencia. Punto número uno. Punto número dos. Habían acordado hacer una entrevista con Susana, que por lo menos en un lugar neutro, para que ambas puedan emitir en distintos momentos esa nota. Bueno, Susana, a lo de Mirta, ¿cuánto hace que no va? Íntimas amigas. Susana, no era Susana y ya iba a lo de Mirta. Hay un almuerzo con Claudio Lebrino, Ginette Reinal y Susana Jiménez en blanco y negro. Era a pedal, las cámaras a pedal. Bueno, pero Susana, siendo figura de Telefe, ¿puede ir al 13? Sí, porque hay ciertas situaciones donde las figuras se prestan. Si Susana va al 13 y después Mirta va a Telefe, se puede hacer transferencia. Son intermambios que han hecho. ¿Recuerdas que Susana había hecho una publicidad con quien conversé? Con Tinelli, para el Día del Amigo. Por eso. Bueno, Mirta cerró. La primera sangre en el ojo de Mirta. Sí, está incendiada. Pero a Dian Suar sí pudo tener a los tres. Lo tuvo a Tinelli en su programa del cable. La tuvo a Mirta, estrella de su canal. Y tuvo a la estrella de su canal contrario. Bueno, pero es cámaras. Es más fácil que de otro canal, opositor. No, opositor, pero otro canal que competís, te dé permiso. Igual lo que hizo Susana a Suar es devolverle la visita a gentileza que Adrián tuvo el año pasado. Siendo gerente del 13, ir a una entrevista a Telefe. Claro, porque fue. ¿Se acuerdan? Yo tengo muy bien acuerdo. Bueno, igual la otra, digamos. Debe haber una lista de personas que Mirta debe querer invitar y que esas personas le han dicho que no. Tinelli y Susana te parecen pocos. Bueno, pero debe haber más gente. Debe haber más gente. Para que haya habido semejante reto de producción. Tampoco fueron a lo de Andy, Tinelli y Susana. ¿Quién fue a lo de Andy? No está la sincera. A ver, un poco de criterio y sentido común, Tatiana, Shapiro. ¿A vos te parece que Susana va a ir a sentarse con seis personas a lo de Andy? ¿A vos te parece, chicos? Caben algunas cabezas. No haces enlojar, Tato. No, pero tengo razón. Dios mío. No pueden cambiar de asiento. Este chico me maltrata. No puede ser así, Lio. Está sensible, Lio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ustedes con medio dedo de frente les pido 10 segundos de pensamiento. ¿Pueden pensar que la señora Susana Jiménez va a ir al tenedor libre de, como dice Bendita, no de Mirta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se va a sentar con seis personas. ¿Por qué no? Con la luz que hay ahí. Chicos, yo no quiero decir nada acá, no sé quién para agrandarme y todo. ¿A qué personas le ha dado nota a Susana? Bueno, ¿a vos te dio? Va. Nada que agregarse. Pero vos trabajabas en la revista con ella, la revista era de... No te exclusiva para pura química tuve con Susana Jiménez. Ah, bueno, es verdad, para pura química. ¿Qué te podía llamarla por el año de programa? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Te das cuenta, Lío? Tinelli y Susana, este año le guste a quien le guste, han plantado a la señora Mirta Legrán. La dejaron con el cuchillo y el tenedor así en la mano, esperándolos y no fueron. Y Mirta, ¿tiene ganas de seguir haciendo sábado y domingo? Sí, Mirta está muy feliz de hacer sábado y domingo. Además les voy a decir una cosa y me van a saltar todos acá, van a gritar. No, a ver, dale, Lío. El día que Mirta Legrán no haga televisión, ese día Mirta se muere. ¡No, pará! Ahí está, no me dejan mentir, el elemento fotográfico no me dejan mentir, porque yo realmente... ¡Ay, que sí, me parecía la pervera! Ahí está, estamos las dos esprendidas. Eso se lo hiciste cuando estabas en pura química. En pura química, y también le hice la letra de su programa de televisión. De un musical, ¿no? De un musical, desde 2011. Digo, no, porque después andan diciendo que Susana no habla con nadie. Chicos, Susana me llamó a mí para pedirme la letra. Está perfecto, está perfecto. ¿Tampoco? ¿Tampoco qué? No, nada, un pensamiento que tuve. Te voy a medias. Te vine del más allá. Bueno, pero recapitulando, chicos. Sábado y domingo, decías. Sábado y domingo, Mirta tiene ganas de seguir adelante en su programa. No, no hay posibilidad, no hay grilla. No hay grilla, no hay canal que esté ofreciéndole hacer de lunes a viernes. No hay grilla y no hay cuerpo que lo aguante porque, la verdad, sea dicha. Fue, para mí fue, perdón, un gran hallazgo, Mirta, a los fines de semana. Sí, sí. Me parece que eso le vino muy bien a la tele y a Mirta. En la televisión abierta, en la época de Alfonsín, salía, ¿te acordás, Luisito, de BCC? Por BCC, cable, video, cable, color, ta, ta, ta. Bueno, hablo de los primeros cables. Se hizo detrás. Y salía para el interior del país, en Rosario. Bueno, claro, sí. Salía, por ejemplo, para Canal 3. Bueno, y veía así. Y así se iba repartiendo. Y después de muchos años, con el menemismo, volvió. Y yo me acuerdo que Mirta, después de muchos años, volvió a invitar a Alfonsín a la mesa. Digo, es una mujer que no tiene rencor, que se puede pelear y que con los años se fue entendiendo que no quiere estar peleada con nadie. Lo llevó a Chiche Helblum. Bueno, ahora te preguntaste. A Chiche Helblum. En la lista de Mirta, el grande invitado. A Lucho Aviles. ¿Estaría idea para la producción? A ver. ¿Cristina Kirchner? No. No, no la voy a ver. Ahí sabés lo que me dirían. Pero no le quiso hacer la nota, lo contamos en otra vez. No, no le quiso hacer la nota. Pero ponele. Yo como produjo, sí. Va a estar en campaña, Cristina. No, el año pasado. Ya estuvo en campaña. No, el año pasado y no la quiso Mirta. Mirta no está preparada para esa nota. Sí, pero cuando se te cae el rating, empezás a querer lo que lo querías. Claro. Si te garantizas el rating, lo hacés. O sea, vos estás diciendo. Eso sería una bomba. Sería una bomba. A ver. Con Cristina Kirchner sería un nota. Pará. Vos estás recomendándole. La mecha de la gente quiere que Mirta esté con Cristina. Sí, sí, sí. Vos le recomendás a la producción que para qué Mirta. Que le dé con un caño, pero que la... Y yo creo que como Cristina va a necesitar prensa. Mirta no está preparada para hacer una nota que era. Mirta no está preparada para hacer una nota que era. No, pero Mirta no va a estar preparada. Me vuelvo a levantar y me vuelvo a rascar. Para Cristina, no. La gente quiere... Bueno, por algo no se animó el año pasado. Ni Mirta ni Susana hicieron a Cristina el año pasado. No, Susana no creo que le interese. Y jugaba Leimano el interés. El otro día lo contamos, no sé, lo contamos al aire o fuera del... Ya me pierdo si fue al aire o fuera del aire. El otro día contamos o recordamos que hubo un entuerto entre Susana y su productor Federico Lebrino porque se filtró un audio de Susana... No, de Federico diciendo y contando por qué Susana no quería hacer una nota... Yo escuché un llamado que te hicieron a vos que decía muchas cosas. Ah, bueno, sí, pero eso no puede trascender. Eso no fue al aire porque yo no lo sé. Claro, no lo podemos decir. Pero digo, sería un gol. A mí me gustaría Cristina con Mirta sentada mano a mano. Cristina con Mirta para mí es el almuerzo del año, divertidísimo. Sería para cerrar un ciclo que no fue del todo beneficioso para Mirta. Los números en la tele han cambiado tanto. Cristina no está haciendo notas este año. Pero cuando empiece la campaña electoral va a empezar a hacer notas. Por ahí el año que viene. Ni lo dudes. Va a empezar cuando sea candidata a presidente el año que viene. Seguro que va a empezar a dar las notas que no le gusta dar. A ver, llamo a Mirta en vivo. Sí, sí, es que ya lo hizo. El tema es ver si ahora Mirta o Susana sí lo hacen. A ver, chicos, llamamos a Mirta en vivo. Atendé, chiquita. Estará durmiendo la siesta. Estarán pantuflas. ¿Estará en enagua, Mirta Legrán? Nunca. Ay, lío. ¿Usan en agua todavía las mujeres? No, no usamos más en agua. Camisón. Mi abuelo usaba en enagua que tres capas tenía y después un vestido. Ah, pero qué incómodo. Yo usaba en agua y una vez se me cayó en un cumpleaños de 15. ¿Estará roncando? ¿Roncará Mirta? No. Pará, Lía, no seas malo. Ya le tengo que engaño. Basta, ya está. Chicos, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Igual a Mirta le ha dado lugar a todo el mundo. Sí. A todo el mundo. Sí, podrían ser más agradecidas. Hay alguien detrás de cama que hizo una seña espantosa. Me preguntó si Mirta hacía popó. No se hace eso, chicos. Ay, no me digas. Ahora no me va a atender. Lío, no te atiende. Lío, escúchame. El año que viene, Andy, ¿cómo es el tema? ¿Cómo sigue? Sí, Andy en Telefe. Hubo cuatro programas en Telefe que debutaron y que iban a durar un mes. Sí. Los tres fueron levantados. El cuarto, el de Andy, se quedó. Por algo. Yo Andy lo entrevisté cuando empezaba el programa. No, el otro era el de Pelufo y Julieta Prandi. El de Matías Martín. El de Matías Martín y el de Andy. Andy, cuando empezó el programa, dijo, no, son cuatro especiales. Todos en la mesa, primera línea. Digo, después, no voy a poder más que esto porque no encuentro este nivel de gente. Tiene muchas figuras de Telefe y de KZO que antes eran en el mall que son figuras de ellos. Pero además es muy difícil tener invitados porque los canales no los prestan. Cada uno tiene los suyos. Si a Mirta se le complica para sábado y domingo, imagínate diario, Tati, respondiendo a tu pregunta de antes. No, no. Bueno, pero el año que viene, Mirta, le sigue yendo mal, le sigue yendo mal. ¿Qué va a pasar? Ahora para... Tampoco le va mal, no le va mal. ¿Qué es irle mal? Bueno, a ella le gusta perder. Que no le gane a Andy los sábados no quiere decir que a Mirta le vaya mal. ¿El programa está vendido? Díganme si o no, ¿el programa está vendido? Sí. ¿Mirta sigue siendo la misma estrella que hace 50 años? Sí. ¿Le es redituable al canal? No sé. No sé. Porque todos los penetrimos para la casa de Mirta. No sé. Ni los sueldos ni hablar. No sé cómo es la copro que tiene. Es una mujer que hace 50 años que hace el formato. Todos los penetrimos son de Mirta. Y le va muy bien. Está bien. Y le va muy bien. Sí. Pero Dios, ¿qué pasa si sigue perdiendo contra Andy? Esa era mi pregunta. Mirá que yo lo que digo, no le estoy pegando a Mirta. Se va a bajar. Hay que ver cuál es la movida. No sé si Andy sigue el año que viene. Andy sigue el año que viene. Se lo van a perder. Sí, es uno de los programas más vistos del canal y que lidera el día. El día sábado, el primero, siempre es Andy. No. Está bien. Tiene una producción, como decía Tatiana. Puede ser que esté más ayornado, que tenga una vuelta de tuerca, que van, que eligen un vino, que se paran, que hay confesiones. Toma un público que Mirta no. Andy es gracioso, es desfachatado para preguntar. ¿Y qué decís que Mirta es aburrida? No, pero viste que Andy toda la vida trabajó de eso, de la pregunta desfachatada. Pero no se puede comparar. Te queda movilero de... Ah, Andy, yo lo veo cuando vengo en scooter y con el casco. No me la veo a Mirta en un scooter. ¿Pero qué tiene que ver? Andy es una cosa distinta. Andy arrastra también a su gente de la radio hacia la tele. Tiene un público muy fiel. O sea que vos decís que si Mirta hace un programa más tipo de ranking musical, por ahí le va mejor. No, porque el ranking musical atrasa unos 77 años. Más dinámico. Yo la miraba a Edith Hermida en el ranking 26. Bueno. No es con ranking musical. Quiero que no venga a visitar Edith Hermida. Lo que dice Andy es que el programa sea más dinámico por ahí, ¿o no? Edith es con dos horas. Es muy difícil que hoy, Milenial, se siente tres horas a ver un programa de entrevistas en ese formato. Pero depende de quién haya invitado. El programa de Andy tampoco es que dura 40 minutos. ¿Cuánto dura? No, dura hora y media, ¿no? Bueno, no es un programa corto. Hora y media con dos cortes, creo. Una hora y media dura. Y el de Mirta empieza el domingo a la una, termina a las cuatro y yapa. Y el sábado empieza a las 22 y termina pasada la medianoche. Pero también depende un poco del invitado. Con media hora de PNT inicial. Claro. Estaba pensando que un poco... Entonces, chico, le va genial. ¿Sabes lo que es hacer tres horas, cuatro horas de tele un domingo? Le va genial. Es que me lo más. Hay algunos invitados que le rinden siempre a todo el mundo. Por ejemplo, Beto Cacela. No es el comodín, Beto Cacela. Además de ser tu jefe que le chupe las medias. Cuando fue Andy, mirá, estalló el rating. Cuando va lo de Mirta es lo que más le mire. Cuando fue lo de Pampita en el cable, no, ¿eh? Encima de la entrevista que le hizo. Pampita fue Pantosa. Perdóname, pero Pampita nada. Muy igual, ¿de qué estamos hablando? De hecho, ya terminó. Hace cero, cero. De hecho, ya terminó. Hace cero, cero. No le eché la culpa a Beto. Es la culpa a Pampita. Beto es un tipo que se encarga las entrevistas. Beto se toma las entrevistas como un laburo. Se carga la entrevista. Te tira títulos a más no poder. Le tiró unas anécdotas maravillosas. Habrá sido cierto que Beto Cacela se puso glicerina para llorar en lo de Pampita. ¡Ay, tío! ¿Por qué eso está mal? Beto Cacela. Beto Cacela. Hay que ver, hay que ver. Es tonto que... ¿Estás bien, tío? No, nena, hace 30 minutos que estamos con los mismos. Escuchame una cosa.